En otra ocasión, hacía mucho que no jugaba, vamos a jugarlo de nuevo porque los participantes hay que exigirle, siempre un poquito más hay que exigirle porque estamos cada vez más cerca de la gran final, además arranca el equipo verde, ya la veo colgada a la capitana, Cintia Fernández, mirá, está allá arriba, y de a poquito vamos a ir dando pistas, jefe me va a ayudar porque yo no tengo nada acá en mis manos, le doy las pistas, bueno muy bien, me da las pistas el jefe entonces, perfecto, preparada Cintia la capitana, preparada a los participantes que van a tener que hacer el circuito, están todos preparados, yo estoy preparado, arrancamos entonces, vamos, esto es combate, ahí arranca, bien señor, y la primera pista es producto procedente de África, muy bien, perfecto, vamos a ir dando las pistas, producto procedente de África, a medida que van haciendo el circuito, ahora tengo, ahora me llegaron acá jefe, me la mandaron por avión, por helicóptero, llegaron acá la información, bien, lo dejo en sus manos entonces señor, cualquier cosa me avisa, muchas gracias jefe, siempre presente para ayudar, y colocó la letra, tiene que tocar la campana para que salga el siguiente participante, ahora que tocó la campana, le doy la segunda pista, podemos encontrarlo en una verdulería, muy bien, esa es la segunda pista, podemos encontrarlo en una verdulería, a usted no, porque no come verdura, no, no, yo no, yo no, yo no conozco la verdulería, no sé qué es lo que se hace, por eso, a usted no lo vamos a encontrar en la verdulería, esta palabra no la voy a saber, porque si es la verdulería, no voy, ahí va, Cintia Fernández, letra, segunda letra, que se tiene para ahora, la N y la S, le va a tocar la campana, arranca, y tercera pista, es una fruta, es una fruta, la encontrás en la verdulería, viene de África, es procedente de África, y va a Dalila, para encontrar la tercera letra, son seis letras, ¿no es así jefe? Correcto Va Dalila entonces, le tiene que acercar la letra a la capitana, y la letra es la letra I, vamos, tiene la S, tiene la N, tiene la I, la va a tener que pegar ahí, después la tiene que acomodar jefe, no sé si La puede acomodar cuando quiera señor Por campanazo de Cintia Va a quedar acomodando, correcto La cuarta pista, generalmente se consume en verano, generalmente, vamos a ver, qué es, entonces dimos a cuatro pistas La primera, es un producto procedente de África, la segunda, podemos encontrarlo en una verdulería, la tercera, es una fruta, la cuarta, le dije, generalmente se consume en verano, la capitana ya tocó la campana, así que le doy una pista más, es fuente de vitamina A, hay muchísimas vitaminas A ver si aprende señor Esta fruta Y luego va y la compra Y la compra, si esta fruta tiene vitamina A, procede de África, podemos encontrarlo en una verdulería, y ya tiene la letra D La vitamina A es el alimento de las células señor Muy bien, mire entonces, cómo está informado Campanazo, y sale Dalila, y la última pista es, su color es verde y rojo, y de semillas negras Creo que ya estoy adivinando Qué adecuado para combate Sí señor Rojo y verde, verde y rojo, rojo y verde, y tiene semillas negras, hay que tener en cuenta ese dato, las semillas negras Y viene de África, lo podemos encontrar en una verdulería, generalmente se consume en verano Es una fruta, tiene vitamina A, su color es verde y rojo, tiene semillas negras Bien, y última letra Y ya tiene la última letra, y ya formó la palabra, campana ¡Perfecto! ¡Sandía! Sí señor, la palabra es sandía Esa como jefe, me encanta la sandía Pensé que no la conocía señor Es una de las pocas verduras Fruta, perfecto Ahí está, así como Vamos a verla arriba y a ver el tiempo del equipo verde Así de seguido lo como, a ver, ahí va La capitana, y ya tiene la última letra, y ya formó la palabra, campana ¡Perfecto! Es una fruta, porque además, lo dije en las pistas, es una fruta Y que dice Tiago, una verdura, no, es una fruta, la sandía es muy rica, vitamina A Y tiene un par de vitaminas, además, es mucha agua O sea, que te hidrata, te hidrata mucho La sandía, muy rica La sandía no hay que tomar con otra cosa Después le cuento, jefe, con qué no hay que tomar Me parece que es un mito, señor, pero por las dudas no lo hacemos Por las dudas no hay que probar Bien, el tiempo del equipo verde fue de 2 minutos 47 segundos 2 minutos 37 segundos para el equipo verde 47 segundos ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? A ver en el Twitter, ¿qué dice? Dice, hashtag combatesmitarde, vamos verde, mi hermanita hincha del equipo rojo Fuerza para el verde, que hoy se gana Mirá, verde y rojo, entre hermanos Muy bien Un motivo más como para que haya alguna otra discusión Muy bien, ahí se la ven muy contenta los dos Rojo, verde, no importa, se puede ser amigo, se puede ser hermano Y los dos ahí con la camiseta Enfrenta el televisor, muy bien, me encanta Hashtag combatesmitarde, Hashtag combatesmitarde Y es momento del equipo rojo ¿Quién está colgada? La capitana, Delfina Jerez Bosco ¿Preparada, Delfina? Sí ¿Preparados los participantes de la C-Circuito? Sí ¿El gato preparado? Sí ¿Jefe preparado? Perfecto Arrancamos, esto es combate Todos listos para jugar Y ya arrancó Sergio Y le voy a decir la primera pista Alimento Bien Es un alimento Perfecto Va, Sergio va Por favor, la tucumana que pasa por acá rondeando para ver la respuesta Va, va Sergio Va, la primera letra, la letra es la letra D Es un alimento, alimento La pista dice alimento Va con la letra D, Delfina La letra D, Delfina, justo Y arrancó ya, Ferón Y la segunda pista es Usualmente se consume en verano Aunque puede disfrutarse también en invierno Muy bien Usualmente en verano Pero eso no quita que puedas consumirlo también en invierno Es un alimento Es un alimento Gaucho Gaucho, sí, sí Va con la letra H A ver La capitana, Delfina Jerez Bosco Ya la colocó Ya tocó la campana Y sale la tercera Y la tercera pista también Dígalo Tiene distintos sabores y colores Mire usted Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que es un alimento Usualmente se consume en verano Pero se puede disfrutar también en invierno Cuanto quiera Y tiene distintos sabores y colores Pero mire usted, qué divertido ¿Qué será? Va El fin, a ver ojo con la letra A La primera letra del abecedario La tiene la capitana Y ya la colocó Y ya la colocó Campana Sí, señor Y vuelve a arrancar Sergio Y doy la cuarta pista A ver Generalmente a los niños les encanta Ajá Entonces, resumimos A ver, repaso Tenemos un alimento, ¿sí? Usualmente se consume en verano Aunque se puede consumir en invierno Bien Tiene distintos sabores y colores Y a los niños, por lo general Les encanta Sí, señor Hay que tener cuidado Va Letra L Tocó la campana Y va la otra pista La pista número 5 Sí Puede ser tanto de crema Como de agua Ajá Ajá Es un alimento que puede ser De crema o de agua Por lo general se consume en verano Pero en invierno también A los niños les encanta Sí Hay varios sabores Hay varios colores ¿Qué será? Yo creo que no es una verdura En este caso No, no, me parece que no Va, 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 va Delfina tiene la letra E Ajá Y toca la campana Recordamos que la capitana Puede ir armando la palabra Cuando quiera Sí, señor Puede acomodar cuando quiera Y esta es la última letra Para formar la palabra Y la última pista Es un postre congelado Es un postre congelado Entonces le voy a dar las 6 pistas Es un alimento Usualmente se consume en verano Pero puede disfrutarse también en invierno Tiene distintos sabores y colores Generalmente a los niños les encanta Puede ser tanto de crema Como de agua Y es un postre congelado Está todo dicho Vamos a ver si puede formar la palabra La capitana Se le cambió la letra Ahí perdieron Segundo Clave Viene Delfina Jerez Bosco Con la letra Y tiene que armar la palabra Tocar la campana Ahí está Y tiene que tocar la campana Campanazo 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 de la capitana Del equipo rojo Entonces El tiempo del equipo verde Fue un minuto 48 Dos minutos Cuarenta y siete segundos Dije toma Lo dije nada Y el tiempo del equipo rojo Fue El tiempo del equipo rojo No tiene importancia Porque fue menor Al el equipo verde Y se lleva al punto De este juego El equipo verde Se lleva al punto El equipo rojo Claro Muy bien De rojo Ay jefe Me quedé con la fruta Está la capitana acá Tiene algo parecido Hola jefe ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, quería decir Vio que hay marcas en el piso Para el tema de los rodillos Sí Señor Sergio Seri En uno de los rodillos Se bajó antes Perdón señorita Lo voy a ir buscando Mientras continuamos Con el programa Señorita Y cualquier cosa Yo le aviso Voy Y el equipo rojo Y el equipo rojo Yo le aviso